¿Qué es lo primero que hay que hacer con esas cosas? Lo primero que hay que hacer con esas cosas, y yo entiendo la petición y la demanda de determinados ciudadanos, es si lo que se pide o lo que se solicita genera más problemas que solucionan. Eso es lo primero que tenemos que analizar y determinar. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer, y que de hecho ya se tienen determinados datos recogidos, hay que hacerlo de manera extensiva, la repercusión que podría tener lo que proponen los solicitantes o los residentes en esa calle y los establecimientos hosteleros que allí hay. Entonces, lo primero que hay que ver es la racionalidad de las propuestas y, por supuesto, ya no es que sea el ayuntamiento. El ayuntamiento, además, la palabra lo dice. Y fíjate dónde estamos. Ayuntamiento, pues ayuntaremos todas las opiniones, sobre todo opiniones cualificadas, es decir, con rigor, con objetividad, los datos de tráfico, hay que hacer primero un estudio de tráfico para ver la repercusión que eso tiene. Entonces, yo para nada, en ningún caso, quiero enjuiciar la petición que hacen los vecinos, es que es lícito que la hagan. Pero también es lícito que se haga un estudio racional de la situación, de las circunstancias que confluyen y, sobre todo, basado en hechos. Es que cerrar esa calle puede perjudicar a otras calles y saturar a otras calles y dejar el centro exagerado. Entonces, todas esas cuestiones que puede haber como inconvenientes, en los que hay que valorar. Incluso, a lo mejor no hay por qué cortarlas permanentemente. A lo mejor se puede cortar algunas horas. O sea, lo que no hay es que encasillarse en una posición de cuadratura. Vamos a ver qué posibilidades hay y, en virtud de lo que arroje ese estudio de tráfico, que me parece sensato, lo primero que tenemos que hacer, y la opinión de los linarenses, no solamente los de la calle, ya digo, ayuntamiento, vamos a ayuntar todas las opiniones y todos los... No los juicios, porque a veces son prejuicios. Y que sean los datos los que nos digan qué repercusión tiene eso. Y que no hablemos, como se suele decir, de cabeza, ¿no?, coloquialmente. Y que hablemos, pues, simplemente por la impresión que tengamos o por un prejuicio, que yo no digo que sea bueno o malo, sino un prejuicio establecido individualmente o colectivamente, o por una parte más interesada o una parte menos interesada. O sea, que eso es... Yo creo que esa es la metodología que habrá que seguir y, además, hacerlo a través de los órganos de participación, que este ayuntamiento es bandera en cuanto a participación ciudadana. Los ciudadanos tienen que opinar. Los ayuntamientos somos un reflejo de ellos. Pero luego hay organizaciones a través de las cuales, que son asesoras y consultivas, a través de los que también tenemos que darle dos votos y que se opine la ciudadanía en ese sentido. En virtud de, ya os digo, datos objetivos siempre. Gracias. 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 Gracias.